Hola a todos, yo soy Hatsune y este es mi primer intento de video loquendo con Sony Vegas. En realidad es vez primera que uso ambos. Pero ya vi dos videos tutoriales y es toda la experiencia que necesito, o que buscaré. Yo sé que hay muchos loquenderos experimentados y con mucha creatividad por Youtube, así que una cuestión invade mi mente. ¿Por qué demonios estás viendo mi video? Que mal que hayas terminado en el peor escenario posible en búsqueda de loquendos, apenas el primer video de alguien que no sabe ni que decir, mal, mal, mal. Pero bueno, ya que has decidido quedarte, veamos que podemos hacer. Primero pondré en práctica lo que he aprendido de los tutoriales que les contaba, permítanme 10 segundos. Muy bien, ahora ya tengo caso y sin necesidad de asaltar ningún Oxxo, o subirme a cantar a los micros. Vamos ahora a comenzar bien con el video, pero ¿de qué les podría hablar? No tengo, algo que he visto en muchos videos loquendos. Reseñas de juegos como este de Pokémon. Recuerdo que perdí mi infancia tratando de juntar a los 150 Pokémon y para Meo tenías que hacer un montón de cosas sin sentido que hasta involucraban un tipo de ritual de matar una cabra a medianoche cerca de Pueblo Lavanda. Mientras tocabas el tema principal de la serie Invercide y te comías un pretzel todo al mismo tiempo sobre un pie. Esperen, esperen, creo que ya me aburrí. Eso no parece ni reseña ni nada, mejor hago otra cosa que he visto que hacen los loquendos. Un video donde me ven jugar un videojuego, ya sabemos lo totalmente satisfactorio y divertido que es ver a otra persona jugar por horas y horas, pero con loquendos es triplemente más divertido. Veamos qué juegos tengo por aquí. Qué bien, qué bien, un juego en el que yo salgo. No podía haber pedido uno mejor que este, ahora que comience. Ahora que las cosas les disparen a las otras cosas. Mira, mira, qué buena que soy, Jojojo. Como esquivo tan genial, unas cosas me dan ni me hacen nada. Qué raro, debe ser por lo genial que soy. Puedo jugar y hacer comentarios que causan gracia. Bueno, en verdad no causan gracia, pero puedo comentar. No, 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 no. Ouch. Eso lo hice a propósito. Mueren, mueren cosas salidas de esa página japonesa de cuyo nombre no quiero acordarme. Esto ya me aburrió también, veamos qué más hacen los loquenderos. Si si si, hacen top 10 también de animes, música, juegos y otras cosas Hagamos un top 10 de idols virtuales Pero que no se de 10 sino de 5 Ok La idol virtual en la 5ª posición es Hatsune Miki La 4ª es Hatsune Miki La 3ª, Hatsune Miki La 2ª es, claro está, Hatsune Miki Y por fin, lo que todos esperábamos, la idol virtual número 1 de todos los tiempos es Soy Tan ¿Qué qué qué qué? Esa se coló a mi lista, de como era un poco de miedo Y hablando de miedo, llegamos a lo que es algo muy de loquendo Si disfruto mucho escuchar, los creepypasta Pero para esto hay que cambiar la música Bien bien Hoy les contaré una historia creepypasta que me acabo de inventar Fui cajera en McDonald's durante el 2010 para obtener mi título en hamburguesería No me pagaban, de hecho en qué demonios pensaba al estar ahí si no me pagaban Pero tuve algunas papas fritas gratis Los adultos no lo ven como un buen trabajo Ni los jóvenes, ni los niños, ni los ancianos, ni nadie lo ve como un buen trabajo Como trabajaba con cocineros y clientes Me tocaba ver las comidas antes de que salieran al aire Ideal grano sin dar muchos detalles La comida estaba hecha de ratas y perros callejeros Fin Si si si, me encantan estas historias, pero creo que no soy buena inventando o investigando Lo siguiente en la lista es Tutoriales ¿Canto Dios Tutoriales? ¿Quién tanto se atreve a hacer tutoriales? Solo gastas tu tiempo para que la gente malagradecida te comente cosas como Que mala que sos para explicar las cosas Que mal tutorial Te odio a vos con toda mi alma por tratar de ayudarme Es un poco frustrante y más cuando te insultan en un idioma que ni entiendes Pero bueno, si logras ayudar a una persona, todo vale la pena Pero ahora no hay tiempo para un tutorial complejo Así que diré solo unas indicaciones sutiles que he tenido que aprender a la mala Nunca intentes planchar la ropa sobre el cuerpo de alguien Antes de mirar un programa de televisión, enciende el televisor Nunca intentes detener una sierra eléctrica con las manos o las piernas o la pasaras muy mal Ok, ya he hecho muchas cosas que hacen los loqueneros Todas mal pero encima Lo que sigue es Anda, esto sí que es muy difícil hacer un doblase loquenero de alguna cosa Debo pensar y organizar esto Tenme 10 segundos 10 segundos later Y bien valió la pena abandonar mi empleo y mi familia para venir a ver monstruos Pelear, esto es super civilizado Bar, mátalo, mátalo Ahora Nidorino utiliza ataque de puerno a pesar de que yo sé que por ser tipo normal no afecta a los tipo fantasma Hoy me siento con suerte Pero como diablos fallo eso Nidorino regresate paca Ejele, una pokebola verde que raro Seguro usas Cheatz Onix yo te elijo aunque todos los ataques que tienes sean normales y no le hagan daño a Gengar Hago lo que se me da la gana porque tengo la voz de Jorge de Loquendo Esquívalo y, oh demonios la cámara se aleja Ahora sí, soy Ashisan el protagonista de la serie Pero esta parte es muy aburrida así que la adelantaré Wow, demonios, te adelanta la escena demasiado y ya se ve eso tarde Profesor, profesor, quiero mi Pokémon No lo sé, no parece que estés muy convencido Mataré a mi propia madre si me lo pide por un Pokémon Sí, ya quiero a mi Agumon Ese es un Digimon, aquí nomás jugamos con Pokémon Muy bien, ya me decidí pero es Squirtle ¿Pero qué? ¿Ya no está? Bueno entonces será Volvasor ¿Otro que no está? Bueno quiero mucho Armander ¿Diantres? ¿Pero para qué dejo aquí las pokebolas si no tiene nada? Y además me deja abrirlas sin razón, ¿no era más fácil decirme que ya no había? Me causa placer ver la decepción en la cara de los niños ¿Y qué hacen las pokebolas aquí para empezar? ¿No se supone que te llevas al Pokémon con todo y su pokebola normalmente? Es que verá Con la crisis como está hoy en día, decidí darles los Pokémon así y vender las pokebolas Muy bien, con esto me cancelarán la cuenta por el copyright o algo así de seguro Pero mientras eso pasa, sigamos con esta cosa En estos momentos me informan lo más popular que hacen los usuarios con lo que en lo que es Espera ¿En serio eso es lo más popular? ¿Cómo es posible? ¿Hacer críticas de cualquier cosa que ven o escuchan? Bueno, por lo menos la segura lo hacen de una manera educada y si nadie ha pensado ahí, ¿de qué? Incluso en el saludo lo primero que hacen es insultar Yo no quiero insultar a nadie, pero bueno, si tengo que hacer una crítica lo haré Muy bien, hablaré de esas criaturas tan aberrantes que nadie su sano juicio quiere tener cerca El simple hecho de mencionarlas me causa repulsión Y no resistiría ni 5 segundos estar en una habitación con uno de estos seres La carne se me pone china Y no puedo creer que haya gente que incluso le guste verlos Así es, ¿todos saben bien de qué hablo? Hablo claramente De las jirafas Escucho bien, no regresa el video Jirafas, con sus cuellos largísimos y sin cuerdas vocales En realidad las jirafas son alienígenas Vampiro, capaces de escupir fuego y arrojar láser por los ojos Que no le temen a la muerte y desean conquistar el mundo El bebé con una pajilla líquido de nuestros cerebros Sí, así de subjetivas pueden ser las críticas de las personas Temas tan aislados y opiniones tan extrañas que a veces ni crees ni sabes por qué las hacen Sin embargo hay quienes en lugar de hacer críticas hacen ataques a un grupo de personas o figuras o programas famosos Diciendo que eso es un pedazo de blablabla y todos los que les gusta son unos blablabla más Bueno, mejor que yo busque otra cosa que hacer coloquiendo ¿Pero qué? ¿Ya van 9 minutos con 30 segundos? No creí que sería tan largo Bueno mejor me despido Gracias por ver mi video completo y a los que adelantaron partes también En realidad estoy orgullosa de ti Esto fue un triunfo Hago una nota, gran triunfo Es difícil esconder mi satisfacción Ya no me quedo tiempo en este video para lo último que había que probar Una historia semi animada con una trama extraña usando lo que endo Sí sí sí, solo descarguen Sony Vegas para hacer eso Así que si quieren verla deben hacer clic aquí ahora No olviden suscribirse, adiós